En el marco de una dinámica de la problemática política económica que atraviesa nuestro país y en este sentido hemos estado muy pendientes, muy atentos y debatiendo algunas instancias que se han venido creando alrededor del decreto de emergencia económica que el presidente de la república entregó ante la asamblea nacional. Primero que nosotros no podíamos esperar que la derecha venezolana aprobara un decreto presidencial que apuntara a buscar soluciones tácticas pero también que pudieran abrir de nuevo el camino hacia soluciones estratégicas a adelantar desde el punto de vista económico de nuestro país. Pero que también tiene un representante como es el presidente de la asamblea nacional que tiene mucho historial de prácticas de la ultraderecha en Venezuela desde hace muchas décadas. No podíamos esperar entonces que esa asamblea aprobara el decreto pero nosotros como partido comunista hemos dicho y reiteramos que el gobierno está en la obligación de dar las salidas, de crear las alternativas en el campo económico para solventar la problemática, la grave crisis por la que estamos atravesando las mujeres, los hombres, los niños, los adolescentes, los jóvenes en la población venezolana en general. Entonces es como si el decreto que tenemos que buscar la salida, que tenemos que crear las políticas necesarias, inmediatas, mediatas y a largo plazo que enrumben al pueblo venezolano hacia la creación de una patria productiva donde realmente podamos hablar de soberanía alimentaria. Mientras nos produzcamos, ese término es realmente banal hablar de que tenemos soberanía alimentaria cuando sabemos que dependemos estrictamente de las importaciones. Entonces en ese sentido nosotros tenemos que ratificar una vez más eso. Y en este mismo marco, ¿verdad? En este mismo contexto de ideas está la situación de las colas que nos siguen, se han incrementado. No es que es la misma cola del año pasado, ¿no? Ahora encontramos triple cola y muchísimo más tiempo que las mujeres y los hombres hacemos colas para adquirir los productos de nuestra sexta base. Entonces, el año pasado, durante dos años, porque hemos sido víctimas de esto, dijimos que sí es cierto que hay una agresión multifacética del imperialismo estadounidense y que ha atacado la economía venezolana en varios aspectos, incluyendo ese. Pero también nosotros hemos dicho de forma reiterada, críticamente, en la crítica revolucionaria constructiva, las grandes deficiencias y debilidades que el gobierno nacional y los gobiernos locales tienen para poder subsanar, remediar la problemática de la escuela. Y en este sentido, una vez más, el Partido Comunista de Venezuela plantea la necesaria construcción de un sistema nacional de distribución de los alimentos, de los artículos de primera necesidad, de los artículos de nuestra dieta diaria y de nuestra higiene personal. Veíamos cómo, o vemos, cuando llega el container con la importación, se le pierde el rumbo del destino de esos artículos y los agarran las grandes cadenas monopólicas de la distribución, de la mercancía como tal. Y vemos entonces cómo en nuestros automercados, farmacias, etcétera, hay un cuintagotas en la distribución. Bueno, y entonces aquí decimos, necesitamos la creación de ese sistema, pero sin tardanza, la articulación entre el gobierno nacional, las instituciones correspondientes a la fiscalización, a la contraloría sobre la distribución de los alimentos y los alcaldes y los gobernadores. No es posible de que nosotros sigamos con una cantidad de inspectores y de fiscales que solamente se limitan a verificar qué es lo que hay en el automercado y qué se está vendiendo y si se está cumpliendo o no con el número de cédula que corresponde para ese día y dónde están los centros de acopio. O sea, cómo nosotros no verificamos que ese automercado, esa cadena monopólica de automercado, tiene en su haber la harina precocida, el aceite, la mantequilla o la margarina, el arroz, el azúcar, pero lo distribuye en cuentagotas para garantizar la constante cola, martirizar constantemente a las mujeres y los hombres que hacen cola, porque cada cinco horas llega un camión, o sea que acaban de hacer el producto, lo acaban de empaquetar, acaban de empaquetar el arroz y el azúcar. Entonces le exigimos al gobierno nacional la inmediata articulación entre las instancias nacionales y locales para hacer seguimiento a los centros de acopio y a la distribución que se hagan en forma eficiente para de esa manera disminuir la cola. De otra forma no lo vamos a lograr. El empresariado, nosotros sabemos cuál es su política, cuál es la aplicación, ¿verdad?, que ellos tienen de esa distribución cuentagota para seguir erosionando el proceso, para seguir creando incertidumbre, incredulidad, malestar en la población venezolana. Gracias. 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 Gracias.